Bueno, pues primero que nada, buenos días, nosotros somos el equipo número 5, conformado por mis compañeros Stephanie, Juan Javier, Tamara, Lorena y su servidora Valencia. Y les vamos a platicar un poco acerca de la historiografía descriptiva de la estrella de marcas de la serie de niños. Bueno, las estrellas de mar son el grupo más representativo dentro de los equinodermos y se caracterizan principalmente por su simetría pentarradeal y porque presentan un sistema vascular en el cuerpo. Las estrellas de mar son las más llamativas porque en la unida marina presentan una variedad de formas y colores llamativos. Estas tienen pies para su locomoción, ventosas y las ventosas son utilizadas para fijarse a sus brazos y son también parte de su sistema vascular acrífero. Bueno, como les mencioné anteriormente, su simetría pentarradeal es porque tienen 5 brazos los cuales presentan una superficie pentarradeal granulosa y reticulada por coculares. Además, presentan unas pequeñas espinas redondeadas o huérculos que son los que en la especie que elegimos presentan en mayor tonalidad su coloración rojiza y alimentada. Además, las estrellas de mar presentan una madre florita en el centro del disco, esta es de forma cóncava o boide y los asteroideos presentan una parte oral y una parte oral. en la parte oral es donde presentan además su bano, que está cubierto por unas granulaciones que a veces son de forma triangular. y bueno, las estrellas de mar presentan una variedad de tamaños que según Fischer en 1928 Ford tiene un registro de una especie llamada martasteria glacial que su diámetro fue de 840 milímetros y la de menor tamaño registrada entre 10 milímetros. Además, Sosa en 1998 dice que su distribución pertenece a la región panámica desde el Golfo de California hasta el norte de Perú y las Islas Galápagos y también hay un registro de que en las Islas de Hawái también habitan. El objetivo fue identificar y describir histológicamente diferentes órganos y estructuras de la estrella de mar en la serasa kumili. Esta es una foto del organismo en el momento de la captura. Aquí podemos ver el tamaño en comparación a las manos de una persona, sus manos. Entonces eso la hace, no es una estrella pequeña ni grande, es una estrella de tamaño mediano. El sitio de colecta es balandra, que es una cuenca laguna de poca profundidad, que tiene en esta parte del que estamos a ver, el sistema de manglar, que es uno de los sistemas de manglar más amplios de toda la bahía de La Paz. La temperatura de esa balandra va de 29.5 grados a 20.5 grados. Ahora, el material y la metodología de forma resumida es la siguiente. Primero, recolectamos el ejemplar en la alandra de Paz. Se realizó la disección en el laboratorio de biología celular de Watts y se obtuvieron muestras de aproximadamente un centímetro cúbico de tamaño de diferentes partes del organismo. Se colocaron en un listo cassette. Se fijó el pulmón al 10% durante 72 horas. Después se lavó con agua corriente mediante goteo durante 24 horas y se preservó en etanol al 70%. Se deshidrató con etanol en concentraciones crecientes de 70, 80, 90 y un triplete de 100%. Se aclaró con citrosol y se incluyó un parafina. Se realizó un microscopio marca Leica para... Un micrótomo marca Leica, perdón, para realizar cortes de 4 micrómetros de grosor, que es más o menos el grosor estándar para observar residuos animales. Este... Se colocó en un corteobjetos, se añadieron notas de alcohol al 3%, y se efectuaron adicciones de hematoxilina, gileosina, erovici y safranina O. Finalmente se montó en citosil, y las albinillas fueron observadas al microscopio en diferentes momentos. 4, 10 y 40X. Bueno, nuestros resultados, uno de los cortes que realizamos fue en el ovario del estudio animal. Aquí podemos observar, bueno, las estructuras del ovario. En la primera, en la imagen A, muestra lo que es el follículo ovárico, que es, bueno, los diferentes follículos ováricos que, bueno, que pertenecen a los ovarios. En la imagen B, se ve lo que es la pared fonárica, que sería este partecito de aquí, en un color azul más clarito que las demás estructuras. En la imagen C, vemos lo que son tanto las células, que son los ovocitos y las ovogóñas. Los ovocitos son células más grandes y maduras. Y tienen lo que es, pues, un núcleo y un núcleo. En el núcleo, en el caso de la tibia de hematoxilina y ozina, se piñen en un color rosado, porque son, este, estructuras acidófilas. Y el citoplasma se piñe de color azul. Además, en estas células se encontraron lo que fueron un ánimo del telo, que son, este, estructuras que contienen nutrientes como son lípidos y proteínas. Y las ovogóñas son células más pequeñas y son células jóvenes. También pueden presentar lo que son un núcleo de color rosado y su citoplasma de color azul. En la imagen D, se pueden observar lo que es el núcleo, que está, bueno, representado con una N mayúscula, el núcleo con una N mayúscula, el citoplasma y los granulos del telo. Otra estructura que encontramos fueron las piezas placerales. En esta imagen, en la imagen A, se muestra lo que es el tejido conjuntivo en una coloración azul más menúe, que sería, bueno, esta adicción fue safranina O. También muestra lo que es el epitelio, el lumen o la luz, el músculo y el tejido nervioso. En la figura D, pero está 40X, también es safranina O. Y se puede ver lo que está en esta parte, es el epitelio cílmico cílmico, y en la parte externa presenta lo que es el epitelio cílmico cílmico estatificado. En la imagen C, en la tensión de Herobichi, podemos diferenciar lo que es el músculo. En esta parte, el músculo no se ve con una tonalidad color amarilla intenso, como se supone que se tendría que visualizar. Esto debido a que el corte fue un poco más delgado que el de lo normal, y por eso la tensión no toma la coloración que tiene que tomar. Pero muestra lo que es un color liso, que está marcado con el entre M debido al conjuntivo en color rosito. Y el tejido nervioso, que está marcado con el... En esta parte del resultado vamos a ver los hocículos, entre otras estructuras. Los hocículos aquí, como lo mencionaron en la pasada, se ven las fibras en azul, y todos los espacios en blanco, fue lo que fue descalcificado de estrella de mar. En la fotografía 2 podemos ver como las placas de los hocículos están juntas por los músculos. Estos músculos son interambulacral longitudinales. No sé si se acuerdan, pero en una clase de marco nos enseñó un video, y que, o sea, el video mostraba como es que las estrellas se mueven tan lento, porque tienen que mover cada placa que es un hocículo, y que cada una de estas placas se mueve un músculo. Aquí está mostrado, aquí no se piña tanto, pero aquí sí se ve como entre amarillo y verde. Y todo lo que se ve en rosa, no sé si se vea rosa, pero como esto, es tejido conjuntivo denso, y aquí se ve como el tejido conjuntivo denso pasa por estas estructuras, y se hace tejido conjuntivo laxo, que se ve de color azul. En esta imagen es un zoom de esta, y aquí podemos ver muchísimos más los hígulos, y aquí dos pequeños pies ambulatorales. Esta foto fue tomada del pico, de la estrella, y hacia arriba. Esto creo que fue del bracito, y este es 40 de que se ve. Bueno, en esta discusión, el sexo de las estrellas del mar no se puede diferenciar sin intervista, para eso se tienen que hacer diferentes procesos. Uno de estos, por ejemplo, fue el proceso español, que fue la psicología. Según Herrera, en 2005, dice que las estrellas del mar no presentan diferentes etapas del zoom. La de nosotros, conforme a lo que decía, había un mayor espacio y presencialidad entre cada uno, en lo que es el lumen. Y además, lo que son los ovocitos, que tienen una forma, bueno, como se deformaron un poco, muestra lo que es una etapa del potezoide. También nos dice que se encuentra una mayor cantidad de pico conjuntivo en nuestra especie, y no encontramos, como pudieron ver en la imagen, no se encontramos un pico conjuntivo entre cada una de las células. Esto podría ser debido a que es una especie diferente. La que controló el miembro natural que se estudió. La que controló el miembro natural que se estudió yo fue una pataria unifacialis. Y la que controló el miembro natural que se estudió yo fue una pataria unifacialis, y la que van a dar las pertes alaskunin. Pero, hubo muchas... Bueno, hubo muchas, este, si bien estudé, en cada una de las etapas de Bonaparte. En el parterre de los de los pesambulacrales, según McHughley y en 1995, dicen, bueno, ponen que los pesambulacrales están divididos en diferentes capas. La primera sería lo que es el epiterio, que fue el epiterio científico certificado, seguido de una capa de tejido nervioso, una pequeña capa de tejido conjuntivo y después entre lo que es tejido muscular, que sería musculonizo, y después un pequeño epiterio. Ellos describían el epiterio como un epiterio del lado, o sea, solamente una capa de epiterio, no diferenciaban exactamente lo que era el epiterio, pero por lo que logramos nosotros ver, era el epiterio científico. En la parte de los enciclos, los enciclos son cualquier elemento del esqueleto, de los equinodermos, solamente que en las estrellas no están fusionadas como en otros esqueletos, como como en los erizos. También el subaculacral es la región abierta, de lo cual emergen los pies angulacrales, y en estas partes también existe un poco de músculo, pero entre los pies angulacrales también hay hociclos angulacrales. Y según Evami, en 1964 cada placa de las espinas o del hociclo o de brazo o de cualquier parte que tenga hociclos, consiste de un solo cristal de calcita. Y para complementar esto, Gale, en 1987, dijo que los hociclos son extendidos longitudinalmente, con un músculo en medio, lo que se mencionó previamente. Bueno, otro dato, según un trabajo que fue de GIF, no recuerdo que en el año de 1963, estaban, bueno, describían en su trabajo que existían lo que eran los epidermos tipos de músculo, tanto esquelético como liso, el esquelético en las estrellas se encontraban lo que eran las aspiclos, que son la partecita que están en la parte superior de los pies anglacrales y el músculo liso se encontraban tanto en los pies anglacrales como en otros ingredientes estructurales de los pies anglacrales. Fin. Muchas gracias. 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 Gracias.